en Nuevo León y libertad condicional. De la lista de asuntos que resolverían las salas de la Corte en su sesión de este miércoles destacan de la primera sala un amparo en revisión por el que se pronunciaría sobre la validez de los artículos 137 y 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y 47 de la Ley General contra la Trata disposiciones relativas a los requisitos para la obtención y solicitud de la libertad condicionada. Hay otro amparo en revisión por el que la sala analizaría la compatibilidad constitucional de los artículos 237, 245 fracción primera y 248 de la Ley General de Salud con el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, artículos relativos a la siembra, cultivo y cosecha de diversas sustancias y vegetales. De la segunda sala hay un amparo directo en revisión por el que determinaría la constitucionalidad del artículo 21 de la Ley de Amparo en cuanto al límite del término para la presentación de la demanda de amparo, es decir, primera hora hábil del día siguiente al del vencimiento del plazo. Hay un amparo en revisión en el que la segunda sala resolvería si debe sobreseerse en el juicio por falta de interés jurídico en un asunto en el que una persona solicitó autorización a la COFEPRIS para importar y adquirir semillas para la siembra, cultivo y cosecha de cannabis sativa con fines industriales, el procesamiento del cáñamo con concentraciones menores al 1% de THC para la extracción de cannabidiol y otros derivados, así como la comercialización de aceite de CBD y otros derivados como insumos para procesos industriales. En otro asunto, la sala determinaría la procedencia de la controversia constitucional en la que se impugna la aprobación de la declaratoria de procedencia por parte del Pleno del Congreso del Estado de Nuevo León. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña.